En mi pago hay una sierra En mi pago hay una sierra que no es sierra y sin embargo Sino que es un cerró largo que le delumbra a mi tierra Cuentan que su historia encierra una leyenda de amor De india con español y un coraje que no seca Que pelea y muere sin quejar de frente al conquistador Era una tribu salvaje que allí tenía su gerencia Que amaba la independencia y que le daba su coraje En medio de aquel viaje una indiesita vivía Linda entre gente rabia, dulce como leche iguala Una virgen arachana con color de melodía La india se enamoró La india se enamoró Su inocencia de torcaza Se encandiló en la coraza de un oficial español Y un lanzazo murió del cacique enfurecido Porque amaba al enemigo de su raza y de su gente La tierra se enamoró La india se enamoró La india se enamoró Por eso la india se enamoró Por eso la quiero así Porque salvaje y es tierno Porque inspira por eterno Procoraje y brazura Toda inocencia y dulzura Virgen india En cero En cero La india se enamoró La india se enamoró La india se enamoró La india se enamoró La india se enamoró